EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos niños y niñas al segundo año de escolaridad. Soy la profe Elvita y hoy vamos a ver ciencias naturales. Y vamos a ver los alimentos nutritivos versus la comida chatarra. ¿Preparados? ¡Vamos! Muy bien, comencemos entonces esta clase. ¿Se acuerdan lo que avanzamos la clase anterior en ciencias? Vimos el origen de los alimentos, ¿verdad? Que venían de la naturaleza y se dividían en tres. Muy bien, son los de origen animal, los de origen vegetal y también los de origen mineral. Muy bien, ¿se acuerdan también qué es lo que habíamos dicho que debe de tener nuestro plato de comida para que estemos grandes, fuertes, saludables? ¿Se acuerdan? Pues nuestro plato de comida, si es que no se acuerdan, te hago recuerdo, tiene que tener cereales, tiene que tener un poquito de frutas y verduras, lácteos también, carnes, huevos y lo menos posible de dulces y aceites. Bueno, en función de eso, les cuento chicos que me han dado una misión. Me ha llegado una misión que va a ser, la voy a elaborar junto con ustedes. Tenemos que hacer un menú. ¿Y qué es un menú? Pues muy fácil, un menú es decir qué se va a comer. Este menú lo vamos a hacer para el desayuno. Y vamos a escoger puras cosas nutritivas, puras cosas saludables. ¿De acuerdo? Yo te voy a mostrar unas fotos y tú me vas a decir qué escogeríamos. ¿Qué escogerías tú para crecer sano, fuerte? ¿Qué escogerías? ¿Vamos? Muy bien. Fíjate estos dibujos. Acá tengo un jugo de naranja recién exprimidito, con la naranja así muy deliciosa. Y tengo un refresco artificial. ¿Cuál de los dos le pondrías a tu desayuno? ¿Este o este? Muy bien. Si se trata de que sea algo saludable, tenemos que escoger el jugo de naranja natural. Muy bien. Ahora, otro. Ya estamos anotando, ¿no? Jugo de naranja. Perfecto. Vamos con el siguiente. Acá tengo unas frutas. Hemos dicho que tienen que haber frutas, ¿no? Muy bien. Las frutas, ¿con quién va a competir? Fijarse. Ay, miren. Esos dulces, esas donas. Qué ricas, ¿verdad? Yo creo que a todos les gusta. ¿Qué escogerían? Yo creo que... Si tú no supieras que las donas son malas y el exceso de azúcar nos hace mal a nuestro organismo, yo creo que tú escogerías las donas. Pero ya sabemos que lo correcto es escoger las frutas. ¿Sí? Entonces, ya llevamos juguito de naranja. Como segundo, necesitamos frutas, ¿sí? Anótalas. Frutas. Segundo ingrediente. Frutas. Muy bien. Vamos por el tercero. ¿Listo? Ya. Acá está. Acá tengo leche y acá tengo gaseosa. ¿Qué escogerías? ¿Leche o gaseosa para el desayuno? ¿Qué necesitas tú como niño para crecer? Ya lo hablamos la clase anterior, ¿te acuerdas? Algo que necesitan tus huesos para que estén fuertes y que lo tiene solamente la... Correcto. La leche. La leche tiene calcio y esa nos ayuda. Entonces, anotamos en el menú también. Hazlo en tu cuaderno, ¿sí? Leche. Muy bien. Ya tenemos tres elementos de nuestro menú. ¿Te acuerdas? Jugo de naranja. El segundo era... No, 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 no. El otro, el otro. Eso. Muy bien. Las frutas. El tercero van... La leche. Y también necesitamos algo de fibra, de cereal. Entonces, yo te voy a dar a escoger. ¿Qué escogeríamos? ¿Pan? ¿O escogerías estas galletas? Mira, estas galletas parecen deliciosas, ¿no? Pero ya sabes que tienen exceso estas galletas. Mira, incluso parecen hasta de chocolate. Tienen un relleno sabroso, ¿verdad? ¡Claro que sí! Pero no nos hace bien. Escojamos mejor el pan, ¿sí? Muy bien. Ya tenemos nuestro menú completo. Entonces, nuestro menú de comida nutritiva. Está el jugo de naranja. ¿Me dices el segundo? Muy bien. ¿Frutas? Perfecto. El tercero era... Leche. Muy bien. Y el último... ¡Exactamente! El pan. Este es un menú de comida saludable. Todo lo otro que hemos desechado, que no hemos escogido, se llama comida chatarra. ¿Qué es lo contrario a esto? Fíjate, te voy a mostrar en este cuadro varios elementos de la comida chatarra. Es lo que más nos gusta, lamentablemente. Pero es comida chatarra. Hamburguesas. Haddocks. Salchipapas. Papitas fritas. Mmm, pizza. Mmm, delicioso, ¿no? Ah, chocolates, dulces, gaseosas. ¡Ay, no! Esto es una tentación. Es una tentación. De verdad que sí. Pero no. Porque nosotros queremos crecer... ¡Grandes! Queremos crecer sanos y fuertes. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer de lado esta comida. Y vamos a escoger la comida nutritiva. ¿Qué es esta otra? ¿Sí? Fíjate, tenemos frutas, tenemos verduras. Y entonces, con esto, nos va a ayudar a ser grandes y fuertes. Ahora te invito a ver este video en el que vamos a recordar todo esto que hemos dicho. Y vamos a ver, además, unas pequeñas recomendaciones para la higiene de nuestro... de nuestra alimentación. ¿Vamos? ¡Ahí sí! Adelante, por favor. Hola, comamos. Lo que me ayude a crecer. ¿Qué quieres comer hoy? Ayudemos a los niños a escoger hamburguesas y papas, fruta, ensalada o pizza. Comida chatarra o saludable. Y ahora, ¿cuál es la comida saludable? Viene de la piramide alimenticia. En la base tenemos agua. Luego tenemos los cereales, pan y pasta. En el siguiente nivel están las verduras, hortalizas y frutas. Luego están las carnes, leche, queso y huevos. Al final y en poca cantidad, puedo comer un poco de comida chatarra. Y ahora, ¿qué debemos comer entonces? La mitad del plato de verduras y hortalizas. Cuarta parte debes tener una harina. Y la otra cuarta parte de una carne. ¿Qué debemos hacer para cuidarnos? Primero, lavarnos las manos antes de comer. Luego, no te olvides cepillar los dientes luego de cada comida. Finalmente, para no deshidratarse, toma mucha agua. Y ahora, veremos lo que no debemos hacer. Preferir la comida chatarra a la comida saludable. No comer comida, o muy caliente o muy fría. No masticar cosas duras porque pueden romper los dientes. Recuerda, prefiere siempre lo saludable. Y ya sabes, prefiere lo saludable porque eso te va a ayudar a crecer sano, te va a ayudar a atender bien en las clases, aprender mejor. Vas a tener mayor facilidad para aprender, ¿sí? Muy bien, chicos, qué gusto verlos hoy día. Nos vemos hasta la siguiente clase. Que te vaya muy bien. ¡Chau, chau!